Aquí comienza Ser Sustentable con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor Aupician, Ser Sustentable En el Conurbano estamos haciendo ruido Mucho ruido Un ruido que no molesta Por el contrario, es muy bienvenido Un ruido que está despertando a la salud y está alejando los problemas Un ruido que es más higiene y menos pozos que desbordan Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina Creamos Juntos Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia Porque gracias al sistema de ahorro previo podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva 0800 10 222 0559 Banco Provincia ¿Hola? Hola, sí, buen día ¿Llamaba para pedir un turno para un chequeo general? Sí, claro Dígame qué le anda pasando Me gustaría hacer revisar mis artefactos y controlar que las instalaciones de mi casa estén en buenas condiciones Buenísimo El miércoles estoy por ahí No solo vos necesitás un chequeo anual La instalación de gas de tu casa también En Metrogas queremos que tengas siempre un gas seguro Por eso revisá los artefactos periódicamente y llamá a un gasista matriculado Prestarle atención al gas es prestarle atención a tu familia Es una recomendación de MetroAS para que disfrutes del calor de tu hogar En IRSA Propiedades Comerciales impulsamos desarrollos inmobiliarios apostando a mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde operamos A través de acciones con el público en alianzas con ONGs trabajamos sobre los ejes de niñez educación y cuidado del medio ambiente IRSA Propiedades Comerciales Construir sin destruir El SAME te está llamando Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo postulate en buenosaires.gov.ar barra SAME Buenos Aires Ciudad ¡Vamos Buenos Aires! Molinos Lo mejor de nosotros ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo tu moto uva en Banco Provincia Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar Muy buenas tardes para todos ¿Cómo andan? Bienvenidos Esto es Ser Sustentable tu programa semanal de ecología, medio ambiente y sustentabilidad Yo soy Rodrigo Herrera Vegas Ingeniero y fanático de las energías renovables y de la sustentabilidad en general Tremenda noticia que me impactó ayer por primera vez un auto de esto que se llama self-driving es decir un auto que no lo maneja un ser humano sino que lo maneja una computadora en Arizona no solo pisó a alguien sino que mató a una señora ¿Ya pasó en Black Mirror? Y sí sí sin duda ¿Qué tiene que verlo con la sustentabilidad de estos autos? Bueno en un futuro tan lejano directamente nos va a parecer una locura que nosotros seres humanos con los pocos reflejos y lo irresponsables que somos podamos estar al mando de estos bólidos que andan a 50 100 150 300 kilómetros por hora y sobre todo cuando todos los autos sean autónomos los autos se van a estar comunicando entre sí y va a ser literalmente imposible que se choquen porque van a estar advirtiéndose mientras tanto bueno y además los 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 peatones seguramente también van a tener algún dispositivo en su teléfono celular que va a estar también avisando al auto de manera de impedir lo que lo que pasó ayer en Arizona hoy el los autos autónomos es uno de los mayores desafíos de lo que se llama la inteligencia artificial que simplificándolo mucho simplificándolo mucho para la mayoría de las de los usos la inteligencia artificial es nada menos que un reconocimiento de imágenes muy muy afilado y muy muy rápido porque si el auto está mirando la foto de lo que tiene adelante según lo que interpreta la cámara del auto lo único que está haciendo es sacar una foto atrás de otra a alta velocidad y según lo que interpreta y ve adelante que puede ser una persona un semáforo un cartel otro auto un N carteles de distintos tipos de carteles que le avisan las rayas que están en el piso una bicicleta una moto una bolsa de plástico que hace unos años me acuerdo hace unos meses había escuchado por ejemplo que un auto había confundido una bolsa de plástico con una cabra entonces en función de lo que el auto interpreta de estas imágenes tiene que estar todo el tiempo tomando decisiones de acelero freno doblo y sobre todo privilegiando sobre todo antes que nada privilegiando la vida humana hay un ejemplo bastante conocido donde podría darse una situación donde un auto tenga que dada las circunstancias del tránsito en ese momento tenga que elegir entre por ejemplo pisar un perro o pisar a un ser humano y el auto tendría que naturalmente tomar la decisión de pisar obviamente si fuera posible no pisa nadie pero si el cálculo en última instancia tendría que dar entre pisar a un perro y pisar a un ser humano el algoritmo tendría que decirle que pise al ser humano ¿dónde encaja un poco la sustentabilidad en esto? bueno en este futuro mundo donde los autos estarían comunicados entre sí todos serían autónomos básicamente los semáforos no tendrían mucha mucho sentido y si se crearía todo así como el auto es inteligente todo el sistema de señalización pasaría a ser inteligente y así como hoy estamos usando el Google Maps para llegar más rápido de un lugar a otro donde nos elige un camino y si de repente una avenida está totalmente saturada nos recomienda de ir por otra imagino que en este escenario mucho más brillante de lo que somos los seres humanos para elegir los caminos para llegar al destino sin duda se crearía un flujo de tránsito mucho más eficiente sofisticado ahorrando combustible además esto también va a venir de la mano con lo que ya ya está ocurriendo que muchas veces uno puede trabajar desde su casa con toda la tecnología de las videoconferencias del whatsapp del skype etcétera que están dando vueltas y en definitiva estaríamos reduciendo aún más la huella de carbono debido al transporte ni hablar que para cuando estos autos ya estén en el mainstream ya sean de consumo masivo seguramente todos sean eléctricos que además es mucho más simple para la computadora de bordo de estar dándole órdenes y manejándolo entonces bueno es una es una parte importante de de seguir hacia un camino y un estilo de vida más sustentable así que lamento mucho lo que ocurrió ayer con este auto de en este caso no los empresas que están trabajando en el desarrollo de estas tecnologías son Waymo que es una empresa que es un spin-off de nada menos que de Google y en este caso fue la empresa Uber famosa por el sistema de compartir automóviles que tuvo este accidente esperemos que los problemas legales que esto vayan a atraer no frenen sistemáticamente los avances que vienen siendo muchos y hay muchísima gente trabajando hacia este objetivo que además de la sustentabilidad sin duda va a estar simplificando la vida de todos imagínense que durante el tiempo de traslado que van a estar yendo al trabajo van a estar tranquilamente haciendo lo que hoy está terminantemente prohibido que es estar mandando sms mandando whatsapp haciendo llamadas telefónicas aprendiendo un idioma leyendo un libro mirando videos educativos es decir realmente el tiempo que hoy uno le dedica a estar atrás del volante o en el colectivo sobre todo cuando está parado no es tiempo ni productivo ni que se disfrute demasiado salvo que uno sea un monje budista y que sabe disfrutar cualquier momento pero en general no es algo que disfrutamos demasiado ni hablar cuando estamos agarrados en pleno tráfico eso no más ser sustentable pensando en futuras generaciones que se ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por! ¡Gracias por ver! 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 Claro, claro. Algunos sí, por ahí, algunos sí, o los que tienen chicos más chicos, pero en general uno consume agua no solamente en su domicilio. Por eso hay dos cuentas distintas. Y el agua que se sigue midiendo básicamente por metro cuadrado de propiedad, ¿estamos más cerca a que se mida y se pague realmente en función de lo que uno consume? El sistema ya cambió. Es decir, en mayo del año pasado comenzamos, cambiamos el sistema, porque antes incluso los usuarios medidos, para los no residenciales el cambio fue en mayo y para los residenciales el cambio fue en noviembre, aún los que tenían medidor tenían un componente muy alto de metros cuadrados. La mitad de la boleta correspondía a los metros cuadrados y la otra mitad correspondía a los metros cúbicos, es decir, a lo efectivamente consumido. Es decir, que si vos te ibas de vacaciones ese mes, de todas maneras no podías ahorrar más de, ¿qué te diría?, de un 30%. Ok. Porque el resto estaba todo en el cargo fijo. Claro, claro, claro. Ahora lo que hemos hecho es poner un cargo fijo muy bajo, que representa menos del 20% de la factura, y el resto tiene que ver con lo consumido. Entonces, si vos realmente no consumiste nada de agua ese mes, pagás muy poco porque pagás solamente ese cargo fijo que representa alrededor del 20% de la factura. Entonces, ahora sí hay incentivo para la medición porque la gente puede controlar un poco el consumo que hace y además lo que estamos haciendo en las facturas de aquellos que todavía no están medidos, pero que pueden pedir un medidor gratuitamente, si así lo desean, para que tengan una orientación, le decimos en la misma factura a cuántos litros corresponde, o cuántos metros cúbicos, que son un metro cúbico, son mil litros, a cuántos metros cúbicos correspondería la factura que le estamos cobrando. Entonces, ahí pueden tener una idea de si les conviene o no cambiarse de sistema. Claro, correcto. Al sistema medido. Es decir, si les conviene pasarse de los metros cuadrados a los metros cúbicos. Hay un inconveniente ahí, que cuando te pasas de los metros cuadrados a los metros cúbicos, después no puedes volver para atrás. Está bien, pero en realidad es una medida más real de lo que la persona realmente consume y de lo que le cuesta a ustedes como compañía entre bombeo, químicos, etc., estar generándola. Sí, 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 bueno, pero cada uno puede, digamos, nosotros tenemos un plan de instalación de medidores que estamos instalando, bueno, instalamos ya 37.000 y la idea es hacer una instalación de 50.000 por año y a partir del año que viene vamos a hacer una licitación para instalar cerca de 100.000 anualmente. Pero bueno, si la empresa no llega a medirte dentro de su plan y vos sentís que te conviene que te midan, o querés que te midan... Claro, o capaz de decir, yo sé que soy derrochador, voy a dejar de serlo, así que quiero que me midan. Podría ser un ejemplo de alguien que te dice, no, mira, yo sé que está bien, con este número parecería que no me conviene, pero voy a hacer un esfuerzo y además mi recompensa va a ser no solo que sé que estoy cuidando más el ambiente, sino que me va a beneficiar en el bolsillo. Bueno, y en el futuro, si nosotros avanzáramos en el porcentaje de usuarios medidos, que hoy es muy bajo y está al 15%, podríamos replicar algunas experiencias de otros países, por ejemplo la empresa de San Pablo, en momentos en los que hubo alguna restricción en la producción de agua, lo que hizo fue poner incentivos muy grandes, descuentos muy importantes, premios incluso, para aquellos que reducían su consumo. Nosotros, hasta que no tengamos un porcentaje más alto de usuarios medidos, claramente no podemos ir hacia eso, pero son mecanismos efectivos para reducir el consumo de agua. Por curiosidad, ¿los medidores estos se reportan automáticamente digitalmente a las oficinas de ustedes, o es como en la electricidad que tiene que ir una persona a mirar cuánto...? No, hay que ir a controlarlos y verificar el... Sí, parece mentira, ¿no?, que en el 2018 haya que hacer eso. Bueno, pero tampoco es fácil administrar una cantidad semejante de medidores y tener, digamos, un centro donde a uno le llegue... Bueno, no sé, la verdad que seguramente será un tema que cuando avance la tecnología se podrá hacer, pero hoy me da la sensación de que, bueno, además habría que cambiar todos los medidores viejos. Ah, claro, correcto. Habría que cambiar todos los medidores viejos y cambiarlos por lo de la nueva tecnología que reconozco que no sé si existe, pero también tendrías que tener un lugar donde te llegue toda esa información y vos puedas... Yo tampoco sé si existe, ¿eh? Te estaba curioseando nomás, capaz algunas pruebas así tienen. Te llegue esa información y vos la puedas, bueno, la puedas procesar. Claro, con esto, el famoso Internet de las cosas, donde podría haber un chip con tecnología celular que esté reportando este número. Sí, 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 bueno, ahora hay toda una polémica, un debate con la utilización de los datos, de los usuarios en Internet, etcétera, así que seguramente también sería algo para tener en cuenta. Bueno, antes de cerrar, contaros un poco más sobre las actividades que van a llevar a cabo el 22 de marzo. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser una actividad recreativa a metros del obelisco, va a ser una gran pantalla LED, casi te diría que es como un videojuego, ¿no? Donde van a tener ahí la posibilidad de los participantes con un puntero láser de eliminar todas aquellas acciones que son estar en contra de un uso eficiente y solidario del agua, digamos. Las actitudes incorrectas se van a ir eliminando con este punto, que ves como una pistola, porque vos lo vas disparando y vas eliminando las acciones que no son buenas. Y bueno, obviamente que va a haber un ganador que va a hacer que detecte la mayor cantidad de esas actitudes negativas y que se ganará algún premio. Y vamos a instalar un puesto de hidratación ahí en la zona, esto es Diagonal Norte y Cerrito, de 8 a 17 este jueves, con estos juegos interactivos. Y después va a haber una actividad en 20 colegios del área de concesión, del programa Isa Más Cerca, donde vamos a hacer un taller huerta en distintos colegios de Capital y Provincia de Buenos Aires. Eso se hace en cultivos, en caños recuperados de la empresa, bueno, de caños que hemos tenido que quitar porque estaban rotos, pero bueno, le cortás el lomo y se transforma en una especie de maceta. La idea es que los chicos hagan una actividad tipo huerta ahí, porque, bueno, este año se apunta a cambiar hábitos, pero también, digamos, tenemos ahí todo un foco puesto en la desertificación y cómo eso está afectando, bueno, esta posibilidad de contar con agua potable en distintas regiones del mundo. Así que esa es una de las actividades y la otra tiene que ver con algunas obras de teatro vinculadas con, que son para chicos, ¿no?, vinculadas con el cuidado del agua. Hoy, por ejemplo, hay 1.800 millones de personas que están afectadas por la degradación y la desertificación de las tierras y por eso es que proponemos este taller huerta. Y además, dentro de lo que le preocupa a la ONU, todo esto del cuidado del agua y la vida saludable, porque en el 2050 se estima que vamos a tener 2.000 millones de habitantes más en el mundo y que la demanda de agua podría llegar a ser un 30% superior. Así que la idea es, bueno, instalar en la mente de los chicos estas actitudes positivas del cuidado del agua para prepararse para un futuro en el que el agua, bueno, va a ser un bien escaso, ¿no? Totalmente. Bueno, y para los chicos que quieran ir, ¿a qué hora arranca el evento? El evento arranca a las 8 de la mañana. Es de 8 a 17 el jueves ahí en Cerrito y Viamonte a pocos metros del obelisco. Y bueno, el resto de las actividades son en colegios, así que básicamente están acordadas para que participen de ellas los alumnos de esos colegios. Buenísimo. Diego, mil gracias por acompañarnos y te mando un abrazo. Un abrazo, Rodrigo. Suerte. Estuvimos charlando con Diego Muñiz, director de comunicación externa de AISA. 94.7 La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright. Todos los jueves de 20 a 21. Con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7 www.radiopalermo.com Producciones independientes. Hola chicos, ¿qué tal que se cuenta? Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. ¿En qué momento del día los agarro? Sí, sí, ya sé, de noche, seguro. Pero tranquilos. La puerta del tiempo. Acompañados, solos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Todavía cenando. Sábados a las 23. Cuando la semana pega la vuelta. Todo lo que pasó y lo que va a pasar. Para que estés bien informado, escuchá Media Semana. Todos los miércoles a las 17 horas. Con la conducción de José Fulgonio. Media Semana. Miércoles a las 17 horas. Todos los jueves a las 12. Juan Bergelín y Manuel Parera nos invitan a subir a El Mirador. El lugar desde donde se divisan los datos clave de las finanzas. El agro y el mundo de los negocios. El Mirador. Todos los jueves a las 12. Qué bueno es vivir un sábado diferente. Contemplando a la Argentina y el mundo con ojos radiofónicos. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Entrevistas a los personajes más notorios del ámbito cultural. Espectáculos y la mejor música. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Con la conducción de Claudio Merela. Todos los sábados. Desde las 14. Responsabilidad. Compromiso. Conciencia. Ser Sustentable. Ser Sustentable. Si pensamos en un futuro mejor. Hoy realizamos acciones responsables. Toyota Argentina realizó la entrega de premios a los ganadores de la sexta edición del Dream Car Art Contest. El concurso que invita niños y jóvenes menores de 16 años a dibujar el auto de sus sueños. Con una participación récord de más de 12.500 obras, el certamen que pone a prueba la imaginación y creatividad de miles de chicos, eligió a sus ganadores a nivel nacional, divididos en tres categorías de acuerdo a su edad. Desde hace casi 10 años, Superbiel lleva a cabo su programa de inclusión laboral Construyendo mi futuro, con el que se propone modificar positivamente el entorno y el futuro de los jóvenes, abriéndoles las puertas a una experiencia de vida transformadora. Banco Superbiel destinó 80 plazas para pasantías rentadas con el objetivo de facilitar a los jóvenes su primer contacto con el ámbito laboral. Y Chevrolet participó una vez más de la carrera UNICEF por la educación, que se realizó en los bosques de Palermo, donde participaron alrededor de 7.000 personas que corrieron a beneficio de los proyectos educativos que esa organización desarrolla en la Argentina. Al finalizar la carrera, fue sorteado un Chevrolet Onyx Joy cero kilómetro entre todos los inscriptos. Bueno, y una de esas noticias que nos encanta acá en Ser Sustentable, tenemos una nueva reserva ecológica, que es la Reserva Natural Avellaneda, y en línea Javier Muzón, biólogo e investigador del CONICET, que nos va a contar sobre esta nueva reserva de 140 hectáreas con más de 180 especies de aves. Muy buenas tardes, Javier, felicitaciones por esto. Buenas tardes, gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte, muy contento con esta nueva reserva en Avellaneda. ¿Hace cuánto que se inauguró? Hace dos semanas. ¿Dos semanas? Ah, ok, nuevito, nuevito. Sí, nuevito. Veníamos trabajando hace mucho, pero se pudo inaugurar hace un par de semanas. Eso te iba a preguntar, me imagino que esto es una lucha durísima que vienen llevando hace rato, ¿no? Sí, no sé si ponerlo en términos de lucha, pero es un proyecto que tiene muchos años, y han pasado muchas administraciones, y bueno, ahora, por suerte, la administración del intendente Ferraresi le dio el visto bueno y la llevó adelante. Buenísimo. Bueno, contanos un poco. Bueno, la reserva corresponde a una parte de lo que conocemos en Avellaneda como las Quintas de Sarandí. Es una parte de la planicia inundación del río de la Plata, que va desde la costa del río, hasta más o menos para que se ubiquen la autopista Buenos Aires-La Plata. Ah, ok, bien, correcto. En todo ese sector, entre el Arroyo Sarandí y el Arroyo Santo Domingo, nosotros en Avellaneda siempre elegimos las Quintas de Sarandí. Una parte de esas Quintas, en principio unas 140 hectáreas aproximadamente, fueron declaradas reservas hace unos años, designando un área de núcleo de más o menos 40 hectáreas, que es el área que hace más tiempo está sin uso por parte del hombre, y otras 90 que es el área de uso sustentable. Lo que se inauguró hace dos semanas, y es lo que le llamamos secuaria, en realidad es el área núcleo de lo que se denomina legalmente como Reserva Costera Municipal de Avellaneda. Ok. Y son estas 40 hectáreas que fueron Quintas hace muchos años, pero que han sido abandonadas, y el municipio fue comprando, fue adquiriendo para, con este proyecto, con la idea de desarrollar este proyecto de reservas. Para tener un punto de comparación, ¿cuánto mide la famosa Reserva Ecológica Costanera Sur? No sabría decirte, pero como para, si querés comparar con Costanera Sur, Costanera Sur es una reserva que surge por terrenos ganados al río cuando fue la época de la construcción de las autopistas. La Reserva de Avellaneda, a diferencia de Costanera Sur, es un terreno natural, es una gran inundación natural del río, no tiene rellenos, sí fue modificado por el uso como Quintas, desde el principio del siglo pasado, si vos querés, pero no es un terreno ganado al río, es un terreno naturalmente, es parte, es un terreno natural, eso es la gran diferencia con Costanera Sur. Ok, pero en ese sentido, la de Avellaneda recién empieza, ahora que tienen, entre comillas, posesión, me imagino que van a estar transformándolo en algo, como me decías que había viejas Quintas y eso, me imagino que todavía hay algunas edificaciones que las van a quitar o le damos la... No, mira, casi no quedan edificaciones, porque, bueno, es la zona de Quintas, por cierto, van a ir sin inundaciones, es un terreno, digamos que por las construcciones humanas, un poco agresivo, todo lo que hay son restos espalafitos, y la verdad que se ha perdido bastante eso. Lo que hemos hecho para inaugurar la reserva son más o menos 1.500 metros de pasarela sobre la zona de Bañados y sobre el hirio amarillo, que es una planta exótica que ha invadido todo lo que es la costa bonaerense y casi hasta Morombón, hasta la bahía. Entonces hemos intentado, y creo que lo hemos logrado, afectar lo menos posible con la construcción de la pasarela. La pasarela es de madera, y tablones con bastante luz, entre ellos, como para permitir el paso del agua cuando sube y baja naturalmente. Hay un albardón costero que estamos recuperando, porque tenía una gran cantidad de residuos plásticos por tantos años de acumulación. Y estamos recuperando, y de a poco estamos viendo que están empezando a aparecer especies vegetales propias del albardón. Así que estamos bastante contentos con esa situación también. Debe ser, realmente debe ser lindísimo. Es muy lindo, y el que no conoce, es como que, si lo llevas a alguien con los ojos cerrados y lo dejas ahí, no sabe que está ni en Avellaneda, ni en Ciudad de Buenos Aires, ni en Cava, ni tan cerca de la ciudad. Es realmente otro mundo. Me pasó una sensación similar cuando fui ahí a Agronomía, que es en plena capital, pero también estás, de repente estás en el medio de un periodo de, si no sabés cómo llegaste, hasta hay tranqueras. Sí, 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 totalmente. Estás en medio del campo. Claro, claro. Y acá es como que estás en una parte, entre ríos o en corrientes. Qué lindo. Es muy similar a lo que vemos en el Delta, y realmente muy interesante. Toda una zona de bañados grande, con vegetación, parte autóctona y parte exótica, ¿no? Porque no podemos negar el uso que ha tenido la zona. Claro. Pero que de todas maneras, la heterogeneidad ambiental que tiene es suficientemente alta como para permitir albergar un montón de especies animales autóctonas. Muy interesante. Y esto, además del CONICET, ¿lo están trabajando con qué otros organismos? Mira, básicamente esto es un proyecto de la municipalidad. Ok. Nosotros tenemos un laboratorio de biodiversidad en la Universidad de Avellaneda y somos investigadores o becarios del CONICET que hace rato venimos trabajando junto con la municipalidad en el diseño y en la propuesta de este proyecto. Así, nosotros ahora estamos empezando a hacer con más fuerza el tema del inventario específico, tanto de plantas como de animales. Tenemos botánicos, ecólogos y zoologos que estamos trabajando. Estimamos todo este año nos va a llevar para llegar a concluir un inventario más o menos completo. Bueno, ¿y el nivel de contaminación con lo que se encontraron y con lo que hay ahora digamos es cero básicamente? No, a ver, en EFOSO hay un par de problemas graves que son el nivel de contaminación del Arroyo Sarandí y del Arroyo Santo Domingo que corresponden a cuencas muy grandes que casi no tienen afectación en Avellaneda sino que la contaminación viene de otros partidos y es muy difícil de trabajar. Algo muy parecido a lo que pasa con el Riachuelo. Correcto. Que es casi una, a veces es tratado de una clúa que ha sido abierto y viene de, tiene un área de la cuenca y son cuencas muy grandes y atraviesan varios partidos. De todas maneras, el agua de los canales casi no ingresa a la zona de Quintas sino que el agua que está ingresando a la zona de Quintas es agua que sube con la marea del río de la Plata así que el nivel de contaminación en el agua es la misma casi que tenemos, que puedes encontrar en Costanera Sur porque es el mismo río y es la misma calidad de agua. Después hay otro tipo de contaminación que es la que te comentaba antes que es los residuos plásticos que vienen flotando por el río y que se van acumulando en el albardón costero que hace como un filtro en el parque por lo que es el juncal de la costa y el albardón costero va reteniendo estos plásticos y son los que el municipio ha comenzado un programa de retiro y de gestión de esos residuos. Pero son residuos inertes, son plásticos que son tan graves. Al retirarlo como que estamos viendo que la vegetación comienza a recuperar. Bien, y tampoco estarían amenazando las especies de aves. No, en realidad lo que estamos haciendo es mejorando las condiciones ambientales generales de lo que estaba hasta ahora. No, yo digo lo de estos residuos plásticos que a veces las aves se los digieren ni que es un problema. Mira, es tanto, era tanto el nivel de la cantidad de residuos plásticos que lo que estamos haciendo es una diferencia. Ah, ok, ok. Era realmente grande. Imagínate, son muchos años de acumulación porque la basura, los plásticos, las bolsitas, las botellas que cualquiera de nosotros tira en la ciudad, muchas veces termina en el río y después termina de nuevo con las mareas en la costa. Y cada bolsita que sea tirada en la ciudad termina en algún lugar de la costa. Qué desastre. ¿Alguna página web donde tenga fotos del antes y después? Todavía no, estamos armando la página web, hay un Instagram de la reserva donde estamos subiendo algunas fotos de animales o insectos o artrópodos que estamos empezando a encontrar. ¿Cómo es la dirección? Bueno, la debes para la próxima. Sí, soy una persona grande, soy muy afecto a las cuestiones de las redes. Pero lo que estamos viendo que sucede es que luego de la inauguración y luego del trabajo que se hizo una reserva, de a poco muchas especies de animales se están acostumbrando a ver pasar gente. Entonces, es más fácil de ver las cosas que hasta hace poco. Buenísimo. Javier, felicitaciones y hablemos en unos meses para que nos sigas contando cómo avanza. Dale, buenísimo. Hay varios proyectos que estamos empezando a desarrollar así que se pongan unos meses a ver novedades. Genial. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Estuvimos hablando con Javier Muzón, biólogo e investigador del CONICET trabajando sobre la nueva Reserva Natural Avellaneda inaugurada hace dos semanas. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7 Producciones independientes. En IRSA Propiedades Comerciales impulsamos desarrollos inmobiliarios apostando a mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde operamos. A través de acciones con el público en alianzas con ONGs trabajamos sobre los ejes de niñez, educación y cuidado del medio ambiente. IRSA Propiedades Comerciales Construir sin destruir. Hola. Hola, sí, buen día. ¿Llamaba para pedir un turno para un chequeo general? Sí, claro. Dígame qué le anda pasando. Me gustaría hacer revisar mis artefactos y controlar que las instalaciones de mi casa estén en buenas condiciones. Buenísimo. El miércoles estoy por ahí. No solo vos necesitas un chequeo anual. La instalación de gas de tu casa también. En Metrogas queremos que tengas siempre un gas seguro. Por eso revisa los artefactos periódicamente y llama a un gasista matriculado. Prestar la atención al gas es prestar la atención a tu familia. Es una recomendación de Metrogas para que disfrutes del calor de tu hogar. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar barra SAME. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Porque gracias al sistema de ahorro previo podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conocé más llamando a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia. En Econurbano estamos haciendo ruido. Mucho ruido. Un ruido que no molesta. Por el contrario es muy bienvenido. Un ruido que está despertando a la salud y está alejando los problemas. Un ruido que es más higiene y menos pozos que desbordan. Porque cuando el agua potable y las clovacas llegan y el ruido de las máquinas se va el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina creamos juntos. Molinos lo mejor de nosotros. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo tu moto uva en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en Banco Provincia punto com punto ar ¡Gracias! 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 Si querés estar informado Las noticias de la semana en Ser Sustentable Crecen los puntos de recolección de aparatos electrónicos en desuso El gobierno porteño aumentó la cantidad de puntos verdes fijos para descartar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para fomentar el reciclado y la gestión adecuada de los componentes peligrosos que estos contienen Ahora hay 6 puntos verdes para recepcionar los llamados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE categoría que incluye celulares computadoras pequeños electrodomésticos y hasta heladeras o herramientas Encuentran pingüinos muertos en la costa de Claro Mecó Un total de 64 pingüinos muertos aparecieron en la costa del balneario en el partido de Tres Arroyos La pesca en abundancia y la desaparición del fitoplancton serían algunos de los factores de las muertes Riachuelo La Corte denunció irregularidades A 10 años del fallo Mendoza que ordenó sanear el Riachuelo la Corte Suprema de la Nación aseguró que no se cumplieron las promesas y que hubo irregularidades graves que podrían terminar en denuncias penales En la audiencia de seguimiento los magistrados se mostraron muy críticos y apuntaron contra la lentitud del proceso Nuevo presidente en Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente el COFEMA las autoridades ambientales de todo el país definieron que para el 2018 los cargos de presidente y vicepresidente sean ocupados por una fórmula constituida por Mario Rujana y Santiago Azulay Cordero en la audiencia de la Nación de la Nación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!